yo paso no el de que es lo que es mi gente bienvenido a otro video de Sword Art Online Alicization Lycoris en este video te voy a mostrar la ubicación de la encarnación de belleza y como usar la encarnación correctamente primero vamos a mostrar donde esta la encarnación que sería Aquí en el lado oeste Del mapa grande En macetas Villín Entonces entramos acá Y lo que necesitamos Está justamente en este cofre Entonces nosotros lo que tenemos que hacer Es que hacemos viaje rápido acá Ok Entonces vamos a donde está el cofre El cofre lo protegen Creo que son tres escarabajos La verdad que son bien débiles No creo que haya problemas para Cualquier persona Ok Entonces lo que necesitamos Estaría en este cofre que es la encarnación de belleza Entonces la agarramos Encarnación de belleza Esta encarnación A ver donde está Aquí está de belleza Amplificador de cadena Nivel 4 desbloqueado Corrección de riesgo de amplificador de cadena Más 50% Esta Esta encarnación es sumamente importante Que la usen si juegan solo Y si no juegan Y cuando van a multijugador también Ya que Esto te va a hacer prácticamente El mismo uso El mismo uso del buffo De las ¿Cómo se dice? Del buffo también del nivel 4 De cadena Vamos a buscarlo A ver ¿Dónde que está? O sea que lo borré Aquí está Amplificador de cadena Amplificador de cadena nivel 4 desbloqueado Ok La encarnación te va a dar esto Sin necesidad de usar el buffo Y aparte te va a dar 50% De que subas el riesgo más rápido Entonces ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Por ejemplo Te vienes con un Digamos El personaje que tú usas para buffearte Tu potenciador En este caso vamos a escoger a Medina A ver Y como puedes ver Medina acá la tiene Amplificador de cadena nivel 4 ¿Qué hace la encarnación de belleza? Esta encarnación de belleza Hace que Que tú No necesites Usar el buffo Para llegar al nivel 4 De los encadenamientos Y de nivel 3 A nivel 4 El daño que hace la cadena solamente El encadenamiento es Impresionante Si nunca has usado esto Te recomiendo sumamente Que lo metas a tu build de una No lo necesitas en tu personaje Lo puedes usar con cualquier personaje Que lo uses Aparte Que no sea el tuyo Y como quiera te va a dar el efecto Y de esa manera Cuando llegues El amplificador de cadena nivel 3 Podrás avanzar al nivel 4 Y vas a hacer un daño La cadena Tú vas a ver El daño que hace la cadena Porque de verdad Que es impresionante Y bueno Eso es todo Sobre la encarnación Espero les haya Servido la información Ya vieron Donde agarrarla Donde usarla Y que hace la encarnación Entonces Si les ha sido de ayuda Recuerden Suscribanse Denle like Y únanse al servidor de discord También Estare dejando el link En la descripción del video Y en la sesión de comentarios Hasta la próxima Gracias por ver el video ¿Vale?